Señores, se viene con la pelota Camacho, a ver qué hace Camacho, metiendo la para de Rodríguez, está Ciro Ríos, lo pone Ríos, gol, gol, Rodríguez, gol, gol, defensa del Halcón, sí, gol del equipo de Florencio Varela, lo hizo Julio Rodríguez, Rodríguez, gana el Halcón, gana el equipo local, lo sufre San Lorenzo, señores, estuvo atento, enchufado en 2'20, Rodríguez, para tocar la pelota, el gol, está ganando el Halcón, 1 a 0. ¿Dónde estaba Ríos? Estaba perfectamente habilitado, el que le erra es más, le gana la espalda al número 21, tiene muy buen costeo técnico el ex Argentino Junior, para definir la pelota pega en el travesaño, pero cómo resuelve, es fantástico, la llega Manoteato Rico, y Julio Rodríguez marca un gol de goleador, de rebotero, debajo del travesaño, solamente la tiene que empujar, la estadística va a decir que el gol, es el número 20 de defensa y justicia, pero hay mucho mérito de Ciro Ríos, gana defensa, en la primera aproximación de peligro que tuvo cerca del arco de San Lorenzo, se pone en ventaja el equipo de Franco. Tercero consecutivo para Julio Rodríguez en el torneo, le había marcado a Godoy Cruz y a Gimnasia en las últimas dos fechas. Aquí está con la pelota Gonzalo Verón, está activo, pinta bien, la cambió para Bofarini, ya está muy buena, prepárate, la pelota es de vuelta de cabeza, señores, para Emiliano Telechea, para evitar que se le pongan los pelos de punta al arquero Fernando Pellegrino, habrá córner para San Lorenzo, el que va es Mauro Cheto, el que espera es Mauro Matos, va la armada de San Lorenzo a tratar de acomodar esta historia, la cabeza de Matos puede acomodar todo, también Kahneman, el centro, el cabezazo de Kaneski, Cheto, gol, 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 de San Lorenzo, gol del Cuervo, gol del Ciclón, gol de Mauro Cheto, señores, llegó para tocar, no pudo, la resistencia de Fernando Pellegrino, lo empató San Lorenzo, fue con coraje, con valentía, Mauro Cheto dice, que en 18, San Lorenzo y defensa, ahora, está en 1 a 1. Ganó Kaleski arriba, aguantando la marca, de Camacho, gran palmada a la pelota de Pellegrino, pero le queda muy cerca, el rebote, y Zeto le funde el pecho, al arquero de defensa y justicia, que se mete con pelota y todo, había sido una buena salvada del arquero, precisamente, que elige no poner marca en el segundo palo, cada uno de los arqueros de fútbol argentino, del fútbol mundial, tienen su receta para la pelota parada, en contra, ganó Kaleski arriba, el rebote es de Zeto, gana San Lorenzo, a pesar de haber tenido poco situaciones de gol de peligro, empata San Lorenzo 1 a 1. Camacho que baja a buscar y a ordenar, se equivoca, Ortigoza, la pelota para Matos, atención, prepara el grito, Matos, gol, de San Lorenzo, sí, de Mauro Matos, gol del Cuervo, Matos, implacable, el centro delantero, corrasante abajo, misil, teledirigido, señores, San Lorenzo arriba, 12 minutos, Mauro Matos, el autógrafo, dice que San Lorenzo le gana defensa, 2 a 1. Las asistencias que no se la dan sus compañeros, se la dan los defensores de defensa y justicia, Ortigoza recupera el balón, defensa intenta salir jugando, no siempre se puede, es un recurso, no es un sistema, si no, no tiene efecto, Matos le movió el arco a Pelegrino, tuvo una sola, la segunda en realidad, la primera, aquella que marcábamos del primer tiempo, de Cauterucho, habilitando el número 26, y esta segunda le alcanzó a Matos para sumarse en el marcador y poner a San Lorenzo arriba, gana San Lorenzo en Varela, había hecho poco en este complemento, la verdad, casi no había pisado el área de Pelegrino, y sin embargo, se pone al frente en el marcador, gana San Lorenzo, 2 a 1. Aquí va Facioli, qué buen centro de Facioli, Manuel Más que no llega, Riu, 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 tiró el buscapié y aparece para marcar y para devolver a media Bufarini, Giacuzzi lo tiene mal, defensa San Lorenzo, el centro Emanuel Más para aguantar los trapos, Verón, la pierde Verón, el Tano, el Tano Vela, Más, ahí está el eficiente Más, y ahora responde Verón, habrá pasado la tormenta, el sacudón para San Lorenzo, allá va Verón, con lo que representa Verón y su carrera, Verón, Verón, acompaña a Matos, la pelota para Matos, se lo está marcando Facioli, se tiene que apoyar en Leandro Otilio Romagnoli, va San Lorenzo, Romagnoli, tocará para Kalicki, le metió la pelota para Kalicki, le pone Kalicki, lo pone, remató, ¡Bol! ¡Bol! De San Lorenzo en Sokalicki, Romagnoli, crack total, señores, Romagnoli metió una pelota sensacional, definió Kalicki, Y en el peor momento de San Lorenzo, a los 27 minutos, Enzo Kalinsky dice que San Lorenzo estira la cuenta. San Lorenzo ahora tiene tres, defensa y justicia, uno. Coincido en todo, gringo. Matos que aguanta la pelota, se hace el lugar, hace el espacio, deriva para Romagnoli. Engancha, se toma el tiempo y el movimiento es sensacional. La asistencia perfecta para Kalinsky que tuvo tiempo hasta de elegir dónde iba a definir. De acomodarse para su pierna más hábil, de mostrarse como un delantero, de ponerla arriba de Pelegrino, de poner a San Lorenzo 3 a 1. Y a pesar de que estaba pasando el peor momento futbolístico San Lorenzo en el partido, Romagnoli frotó la lámpara y la alcanza para llevarse tres puntos claves, fundamentales para San Lorenzo, que en muchos pasajes del partido fue superado por defensa y justicia. A pesar del enojo de Franco, que no se enoje Franco, ante jugadores como Romagnoli, uno poco puede hacer. San Lorenzo, señores, empieza a saborear un gran triunfo frente al Alcón de Varela. Y además después un comienzo flojo, tres partidos sin perder para San Lorenzo. Camina con dificultades Bufarini. Dolorido todavía. Perdón, contando el torneo, no Javi, porque la semana pasada perdió con defensa, claro. Empate con central, triunfo frente a Godoy Cruz y defensa y justicia. Con Godoy Cruz también había comenzado perdiendo y lo dio vuelta, como esta noche, cuando defensa abrió el marcador por el gol de Rodríguez. La pelota para González, dentro de González para Rodríguez. Chisto para marcar. Aquí está Caluiki, aquí está Lombra y Santiago del Estero, que estuvo muy despierto para convertir, para recibir esa asistencia de Romagnoli. Muy dolorido Bufarini, probablemente de las notas negativas que se llevaron a San Lorenzo de esta noche de aquí de Florencio Varela. Se adelanta Mirfacioli. Se va, se va, se va nomás el partido. Empieza a llegar a su fin esta historia que protagonizan el Alcón de Varela y el Cuervo. Arriba Manuel Vaz para devolver. Arias, lo está apurando Damián Martínez. Pasó Martínez, ganó Martínez. El centro de Martínez, González. Es... Va a ganar San Lorenzo. Últimos 30 segundos, va a ganar San Lorenzo. Va a devolver Torrico, lo va a terminar Silvio Truco. Va a pegar el grito emocionante de la noche San Lorenzo. Es un volver a nacer futbolístico para San Lorenzo. Es todo un punto de partida este triunfo frente al Alcón de Varela. Es cambiar la racha. Es transitar otro camino. Está volviendo el campeón de la capa Libertadores de América. Señores amigos de la patria futbolera. Se terminó, se terminó, se terminó. Ha ganado San Lorenzo. Ha ganado el equipo del Patón Bausa. Señores, gran triunfo del Cuervo. San Lorenzo acaba de derrotar a Defensa y Justicia. 3 a 1.